Ah, después de un largo... ... trabajo. Toma. Aquí vienen. Quieto, quieto, quieto. ¿Estás cansado? Me engancha la cosa, Juan. Dime. Toma, ¡claro que estoy cansado, cúltero! Toma. Espérate, me la engancha de ahí. Ah, ya está en la jornada. ¡Papá! 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 ¡Uuuuh! ¡La iglesia animal! Toma con este estilo. Eso lo dice todo. Mira. ¡Mira! Gracias.